Una persona puede pagar 5 dólares por un antibiótico mientras que otro puede pagar 1.700 y se lo aseguro, se lo aseguro porque tuve una pareja donde el paciente le mandé un antibiótico y ya tenía Medicare y le cobraba 1.700 cuando se lo mandé a la esposa que todavía tenía un seguro privado, 4 dólares el mismo antibiótico. ¿Cuál es el punto de pagar 300 dólares al mes o más por nada? Hay seguros de PPO, ¿verdad? Que esos seguros pueden ir directo al especialista y son otros seguros de HMO que te cubren primero yendo a un médico primario y ese médico primario es el que te puede dar una indicación, una referencia a la doctora que es usted que es una cirujana. Pero sin embargo, si tuvieras un PPO, si pudiera venir directamente con usted, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Sí, pero yo le sugiero a la gente que vayan a su doctor primario. ¿Y por qué? Porque ese doctor primario no solamente va a decir, tienes un problema quirúrgico, déjame mandarte al cirujano. Pero también pueden notar un problema en el corazón, lo van a referir al cardiólogo. Pueden notar que tienen alergia, le pueden mandar medicina para alergia, pueden notar que tiene presión alta, entonces a lo mejor le dice, tienes que hacerte tus presiones varias veces y a lo mejor necesitas medicina para la presión. Pueden mandarle un chequeo de sangre y notar que tienen el colesterol. Déjame decirle, una presión alta o un colesterol alto le puede dar una embolia a alguien y los puede matar mucho antes que una hernia o una vesícula. Por eso es que un primario es donde yo creo que la mayoría de la gente debe acudir. Ahora, hay mucha gente que me dicen, he ido a este primario y a este otro primario, no me hacen caso, no me oyen, no me hacen lo que yo quiero que me hagan. Y es ahí donde tenemos a una populación de pacientes donde sí pueden ir directamente al cirujano. Ya muchas veces teniendo un diagnóstico ya hecho, un diagnóstico porque se lo ha dicho el primario o porque ya han ido a una emergencia por dolores fuertes. Entonces, ahí es donde pueden ir directamente al cirujano. Cuando estamos hablando de arriesgar la salud, necesitamos a veces que nos digan exactamente entender porque no puedo quedar en qué fue lo que me dijo. Y yo entendí porque muchas veces ustedes, los doctores, se cuidan, ¿no? Muchos papelitos chiquitos, firme aquí, firme acá. Y es una de las cosas, sinceramente, que yo le tengo más miedo acá a la salud de Estados Unidos. Yo he podido ir a hacer, me ha ido muy bien, he pedido invertir, lograr el sueño americano, pero sin embargo, yo entiendo, o por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Que la salud es algo que me preocupa de Estados Unidos, no es lo mejor que tiene Estados Unidos. Y encontrar doctores como usted, que pueda uno confiar y eso a veces es difícil porque ir a cualquier doctor, a veces que uno no sabe realmente si es un buen doctor o no, es difícil para latinos y para cualquier persona, me imagino que aquí en los Estados Unidos. Yo he estado practicando casi 20 años y la razón de esa confusión de dónde ir y por qué es una confusión creada por el sistema, por el gobierno, por todo. Porque hace 20 años los doctores familiares seguían a los pacientes, los veían, si entraban al hospital, los veían en el hospital, después cuando salían los volvían a ver. Había un seguimiento donde uno confiaba en esos primarios, los podías llamar, tengo un problema, necesito verte, y iban con los doctores. Y esa relación se ha roto gran parte por los mismos seguros que muchas veces no les permiten a los doctores primarios que sigan a los pacientes en los hospitales. Dicen, no, tú eres doctor de oficina, los hospitalistas que ven este seguro te van a ver en el hospital. ¿Y por qué? Porque hay más control de poder entrarte y sacarte del hospital más rápido. Los hospitales también son muy culpables. Ellos lo que quieren es que la gente vaya a emergencia, que no lo admitan los doctores, sino que vayan a emergencia para también tener control sobre todo el negocio que se hace en la medicina. Y les da menos control a los doctores primarios y a otros doctores en las oficinas, donde nosotros, si alguien me dice, yo me quiero quedar un día más en el hospital, yo les voy a decir que sí, el hospital me va a decir que no. Y yo les voy a decir, pero aquí tienes este diagnóstico y voy a hacer todo lo posible para que el paciente se sienta a gusto y se vaya a la casa en buena forma. Ahora no está pasando así, ahora todo es empujar, 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 y la gente sale de los hospitales y a veces ni saben por qué estuvieron. La medicina ha desconectado a los doctores. Un doctor no habla con el otro y el otro no habla con el otro. Entonces, alguien que necesite múltiples doctores, que tenga un neurólogo, un cardiólogo, un doctor de infección, un pulmonólogo y el primario, y también a lo mejor el cirujano, nadie se habla, nadie sabe lo que está pasando. Hay que pedir notas y después a veces las notas uno las lee. Entonces tienes que llamar, tienes que hacer el esfuerzo. Eso lleva tiempo, eso lleva esfuerzo, pero es necesario. La medicina se ha puesto tan costosa en términos de llevar una oficina que muchos doctores son empleados, y al ser empleados de compañías nacionales, que es lo que está pasando mucho con pacientes del Medicare que han cambiado a planes de Medicare HMO o Managed Care, el problema es que un día ven a un doctor y la próxima vez ven a otro doctor, del mismo primario a veces o de la misma especialidad, y entonces están completamente desconectados, no saben lo que hizo el otro, aunque lo lean, no saben. Entonces siempre va a ser mejor ver el mismo doctor, si es posible, donde ya te conocen, ya saben tu historial, aunque a veces se le olvida uno algo, pero ya te conocen. Y yo creo que han hecho eso a propósito, para que los doctores ordenen menos estudios, ordenen menos medicina, y al mismo tiempo controlen más el cuidado médico, que no es bueno para todos los pacientes. Algunos benefician, pero no todos. Hay pacientes que necesitan más y merecen más. Es un tema delicado, me imagino que sí, el país tiene un poco de culpa en cómo administra esta parte de la salud, y es por eso que es bueno conocer a personas que uno realmente confíe, ¿no? Porque es importante que cuando está uno, el tema de la salud, que pueda decirle a alguien, oye, si esta persona quiere lo mejor para mí, ¿verdad? Y no me quiere dejar una semana más en el hospital porque va a ser... Oye, ya eso no importa en sí, cobran más por sacarte más rápido. Por eso es el problema. O sea, los hospitales benefician por puntos. Ya no es, es un punto porque te cortamos el pelo y otro punto porque te cortamos las uñas, ¿me entiendes? Es todo por punto. Eso quiere decir que si te dan un Tylenol, es un punto. Si te dan otra medicina, es otro punto. Si te dan algunos otros estudios, es más punto. Te están incrementando la enfermedad. Hicieron una sesión de puntos. Entonces, por los puntos ganan dinero. Entonces, ya no es por código, como cobramos los doctores. Los hospitales cobran distinto. Entonces, en sí, ganan más por sacarte más rápido. Ese es el cambio que ha habido en los últimos años y nos estamos dando cuenta que los hospitales emplean a otros doctores y compañías privadas para mirar a los pacientes de Medicare nada más para sacarlos más rápido. Hay que controlar algo. No digo eso porque si no, el gobierno se va en bancarrota. Hay que controlar el cuidado médico, pero al mismo tiempo yo creo que hay veces que lo controlan muy mal. Para aquellas personas, por ejemplo, lo que me estaba diciendo ahorita a Nery, de que tiene que ir a un médico primario. El médico primario es la persona médico general integral o médico de cabecera. No sé cómo en su país. Póngame en los comentarios cómo le dicen a ese médico en su país que es el primero que te atiende. ¿Dónde yo puedo conseguir a ese doctor que le puedo confiar? ¿Cómo yo puedo? ¿Eso por reputación? ¿En Google? Primero que nada, si tienen seguro, miren el libro de seguro o miren la página web del seguro, donde va a sacar los primarios. Pueden escoger a alguien que les queda cerca, que hablen español, que sea alguien hispano. Pueden llamar, pueden ver, número uno, si están tomando nuevos pacientes y si habla español el doctor. No es imprescindible. Los pacientes siempre tienen a alguien que puede ir con ellos, especialmente para los especialistas. No podemos garantizar que un súper especialista hable español, sea un oído nariz garganta o sea un pulmonólogo, pero la mayoría de las veces pueden encontrar un doctor primario que sí habla español, donde le es mucho más fácil por lo menos introducirse y empezar su cuidado médico. Por eso es importante que las personas entiendan cómo es el proceso de poder tener, encontrar los médicos. Y creo que eso que usted estaba diciendo, de que el mismo sistema de salud hace, porque vamos a decir que a mí me gusta un médico y el médico no cubre ese seguro, entonces ya no lo puedo ver. Hay un médico bueno, pero a lo mejor no entiendo por qué a veces los planes de salud no cubren un médico, no cubren otro. Quizás que le cobran muy caro a ese médico o le pagan menos al médico. ¿Cómo funciona? Depende, porque si es un seguro de HMO, muchas veces controlan el plan para que haya muy pocos doctores, para que entonces la gente tenga más dificultad en ir a cita, para que entonces le ordenen menos exámenes. Entonces, una opción que tienen los pacientes es, si este seguro que tengo no me cubre, aunque me lo vendió Obamacare o me lo dio mi trabajo o lo que sea, si se dan cuenta que el seguro que tienen están pagando dinero y no les cubren nada, que hay seguros así. O si es una persona ya retirada que tiene el Medicare y creen que tiene Medicare, pero en sí no tienen Medicare, les han cambiado el plan por completo a un Blue Cross, a un Humana o a un Caremore, donde son reemplazantes del Medicare, donde el Medicare les vende el policy a una compañía privada, ya esas compañías restringen mucho. Entonces, una opción que el paciente tiene es cambiar el seguro. A lo mejor no lo pueden cambiar ahora, pero lo pueden cambiar al final del año. Hay seguros que se lo dejan cambiar cuando uno quiera, pero la mayoría solamente le dan un mes al año para cambiarlo. Diciembre, ¿verdad? ¿Casi siempre es de diciembre? Usualmente es diciembre, pero no siempre es diciembre. Por eso le digo, siempre tienen que chequear el plan. Todos los planes son un poquito distintos. Esa es parte de la confusión, ¿no? Como todos los seguros son distintos, una persona puede pagar 5 dólares por un antibiótico, mientras que otro puede pagar 1.700. Y se lo aseguro, se lo aseguro, porque tuve una pareja donde el paciente le mandé un antibiótico y ya tenía Medicare y le cobraba 1.700 cuando se lo mandé a la esposa, que todavía tenía un seguro privado, 4 dólares, el mismo antibiótico. Eso es un caso extremo, pero todos los seguros son un poquito distintos. Y entonces, por eso es que la gente tiene que tener su cuidado en los copagos y en si les va a valer la pena. ¿Cuál es el punto de pagar 300 dólares al mes o más por nada? ¡Gracias!